Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío geogresístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube y les voy a presentar una posición que surgió ya en el año 1969 en la ciudad de Armarata en la URSS en el 36 campeonato de ese país y las blancas las conocí a Zájaros y de negra, Chérez Pocorro bueno, espero que pongan pausa traten de solucionarlo y bueno, mucha suerte espero que hayan analizado la posición a ver cómo remataban el juego con las blancas y bueno, hay una pequeña combinación que es primero de extracción al raíz al fil por H7 aquellos que ya se hayan detenido y hayan analizado torre por D6 también puede ser que surjan transposiciones e inclusive torre D6 hasta puedan demostrarse que es mejor pero con al fil H7 que fue lo que jugó en la partida es mucho más que suficiente por eso solo voy a mostrar una variante y lo dejo a ustedes que bueno después analicen torre por D6 y puedan descubrir algún otro que remate bueno, después del fil por H7 la negra está prácticamente obligada porque obviamente contra el rey H8 si no se acepta en el presente viene torre H4 con lo cual se amenaza un descubierto con al fil G6 como ustedes mismos podrán corroborar, ¿verdad? bueno, contra el rey H7 ahora la secuencia es torre por H6 esta jugada es importante porque así de esa forma se evitaba que la torre negra viniera a bloquear la columna H entonces ahora las negras están totalmente perdidas es más en la siguiente jugada ya abandonan porque si no capturan la torre ya quedan de una desventaja material muy fuerte y su rey no está nada salvo más allá de que las negras tienen algún peón de este lado del flanco dama no es suficiente como para para poder apostar a lograr un contrajuego entonces les quiero mostrar que después del fil por D6 la secuencia es torre H6 el rey tiene dos jugadas que es ir a G6 o a G8 en este momento las negras abandonaron porque en caso del rey G6 viene torre G4 acuérdense que acá hay una alfil en A1 que es muy fuerte en esta diagonal el rey tiene que escaparse hacia H7 si va a H5 hay un mate acá con dama G5 por eso el rey cuando se escapa a H7 tampoco es demasiado ya que torre G7 el rey tiene que ir a H8 y dama H6 es mate ¿verdad? entonces volviendo las jugadas hacia atrás cuando se juega torre H4 la defensa es torre el rey G8 perdón y ahora aprovechando otra vez la situación de ese alfil en la gran diagonal de las negras se sacrifica la torre para después que el rey captura entrar con la dama con ganancia de tiempo ¿no? aprovechando que el peón está clavado por el alfil ese que está ahí escondido en A1 está haciendo bastante daño después de rey G8 dama por G7 jaque mate bueno un buen remate para ir terminando la semana ya la semana que viene arrancamos el mes de octubre así que bueno espero que les haya gustado aquellos que quieran pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse que eso siempre es bueno ¿verdad? muchas gracias también por los comentarios que siempre dejan en la cajita así que bueno siempre estoy abierto a sugerencias y demás espero que nos vemos la semana que viene que pasen bien chau 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 chau